La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Encontrar dentro de ti la dimensión espiritual Y el primer paso es encontrar la dimensión de la quietud interior Lo que llamamos silencio es la ausencia del ruido en el mundo exterior Esa dimensión existe en cada ser humano Pero en muchísimas personas esa dimensión está cubierta por un exceso de pensamientos Y las emociones que acompañan a los pensamientos Como ustedes probablemente saben Casi todo el mundo se identifica con el flujo, con la corriente de los pensamientos Sin saberlo Una cosa bastante fácil que se puede hacer para desidentificar de los pensamientos es Hacerse consciente del aliento De la respiración Lo casi milagroso es Cuando somos conscientes de la respiración No pensamos No es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo Pensar y ser conscientes del aliento de la respiración Entonces esta es una invitación A no pensar por un momento Y en este momento Se abre La dimensión hacia el interior El silencio Es el idioma Que Dios Habla Lo demás Es una mala traducción No Lo demás Lo demás Un saludo No